El candidato frentista a intendente porteño Norberto Laporta, junto al ex concejal Aníbal Ibarra y el criminalista Raúl Zaffaroni, explicaron al jefe de la Policía Federal los alcances de la iniciativa objetada por Pelachi de transformar el Centro Clandestino de Detención y Torturas, el Olimpo, en un museo de la memoria nunca más. Nosotros no hemos hecho nunca apología ni del terrorismo ni de la violencia. Simplemente nosotros creemos que este es un homenaje absolutamente justificado a 20 años de un episodio que conmocionó a la sociedad argentina y lo que nosotros queremos es establecer el principio de no olvidar. El jefe de la Policía Federal se opone a que en el lugar donde se verifican automotores y durante la dictadura militar se mantuvo ilegalmente en cautiverio a opositores políticos, se recuerde allí las violaciones a los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas y de Seguridad. No hay ninguna ley que establezca ni ordenanza municipal la posibilidad de pintar un mural el día de mañana. Si votan la ley en el Consejo Deliberante, esta es una institución de derecho y va a aceptar la decisión de los concejales del Consejo Deliberante. Si no la votan, por supuesto, vamos a tener una intervención de carácter judicial donde ya he dispuesto que se convoquen fiscales y haremos una denuncia por el delito de daño respecto de aquellos que pretendan pintar el lugar. Esto es una posición en materia de derechos humanos y aceptamos y respetamos que sobre esto hay que abrir un debate, el debate está abierto y en materia de interpretación de los hechos de la historia tenemos posturas distintas. Respecto de los hechos del presente, en cambio, hay un acuerdo importante acerca de la estructuración y reconversión democrática de las Fuerzas de Seguridad y una valoración del esfuerzo en la actualización en materia de derechos humanos y en la configuración de una fuerza de seguridad adecuada al sistema democrático.